¡Hola! Hoy voy a presentar la novela The Witcher, publicada en 1993 por Andrzej Sapowski, un autor polaco. El libro está compuesto de seis cuentos. Tiene en común el mismo personaje, Geralt Tenerife. Geralt vive en un mundo poblado por criaturas oscuras, como vampiros o hombres lobo. Pertenece a la casta de los brujos, que son humanos convertidos en mutantes que matan monstruos en un esfuerzo por proteger a los humanos. Descubrí este libro después de ver la serie en Netflix. Leí la novela en francés. A mí me gusta el libro porque me encantan el universo, el tiempo, así como el personaje, que es entrañable y único.